La socióloga y economista Saskia Sassen compartió sus conocimientos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esto a través de la conferencia, las ciencias sociales frente a un mundo en cambio, interrogantes, continuidad y cambio, en donde señaló que la economía global no se expande sin generar consecuencias en la población en general. Para mí la expulsión son momentos sistémicos, bordes, systemic edges, bordes sistémicos que se dan al interior de un país. Que cuando vos cruzas ese borde, sean las tierras, o sea la gente desempleada, o sea lo que fue refugiado, cuando vos cruzas ese sistema, ese systemic edge, de acuerdo con la conferencista, el abordaje de la lógica de las exclusiones pone en evidencia un sistema cuyas consecuencias son devastadoras, incluso para quienes piensan que no son vulnerables. Finalmente, señaló que esas situaciones no son espontáneas, pues son producidas con instrumentos que van desde políticas elementales hasta instituciones, técnicas y complejos sistemas que requieren conocimiento y formatos institucionales intrincados. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.